Hola, bienvenidos. Amigos, así como está viviendo la final de este torneo, pues, en primer lugar, dándole la gracia a Dios, porque todo salió súper bien. Como pueden ver, todos, todos, han quedado felices de la vida, porque han participado, honestamente, han estado súper buenos este torneo. Desde ya, pues, pidiéndole a Dios, se sientan bien, que vean los videos, y ahí estamos a los penaltis, como pueden ver. Todo ha estado súper original. Saluditos para todos los que lo van a ver, para todos, 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 toda la raza de aquí, de la comunidad, la Zuncuya, y todos los pueblos, montones, y toda la linda gente que lo va a ver. ¡Vamos! 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 a los penaltis amigos a los penaltis esto está súper emocionante todos estos quedaron casi clasificados para la segunda ronda y es así como están por el tiempo que ya es tarde se han ido a los penaltis y contarles porque todo ha estado súper saben cuál es lo más importante amigos desde acá pues gracias a Dios siempre que se celebran estas fiestas todo está súpermente tranquilo gracias a toda la linda gente que siempre está pendiente de Yamilén familia así como les vamos a a dar al final de esto de este hermoso torneo pues esperando les guste amigos les guste lo disfruten saluditos para todos aquellos que participaron desde Adelausa pues para todo el siglo XXI que hoy va a decir por ahí pues que bien participado que bien ayudado pues y como les digo saluditos para Saúlito y Elmer Amaya que mandaron un billetón ahí para para que los premios pues se fueran hacia arriba porque estaban bastante bajo y es así como estamos viendo acá que estos muchachos ya están están este dando por finalizado este volado acá este hermoso torneo como pueden ver todo está súper normal toda la linda gente que los ha visitado saluditos para todos aquellos que están acá presentes y como pueden ver amigos pueden ver eso es lo bonito del fútbol que todo en orden todo 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 en orden amigos así es de que esperando les gusten los videos pues los compartan los den like y recuerden que para todos deseamos lo mejor todos todos deseamos lo mejor amigos están haciendo el último sorteo el último sorteo para los equipos que quedaron clasificados a pelear el cuarto a pelear el cuarto solo cuarto nada más porque hay tres clasificados ahorita ahorita vamos a pelear solo el cuarto van a poner a los tacos 9 a 11 si te la hierba a ver bueno que se enfraban nada no veá solo a los penes si veá solo a los penes 5 a 15 si veá solo a sacar el cuarto ¿sacamos el cuarto? y ve que se maten los demás a pelear a los otros tres que se maten a pelear a pelear ¿no? ¿todo se da pelas? sí sí no lo ha perdido no es tarde Aquí van amigos, estos dos deciden quién es el ganador, ahí está, bien quitado ese penalti, ahí está, qué malquinazo que ha tirado este muchachón y se lo ha quitado amigos, limpiamente, es así como se vive el fútbol en este hermoso día. Y ahí vamos con el... Así es el fútbol amigos, así es el fútbol, se pierde y se gana en el fútbol. Sí,球. ¡A ver, mi hermano! Trapa mierda en este otro lado, viene, per cá viene. ¡Para acá vienes! ¡¡¡¡Al manejo, damage! ¡Gracias! 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 ¡Con la Ciénega! ¡Con la Ciénega! ¡Es que pierda el que viene! ¡Es Candelaria! Vamos a ver... Están peleando el primer lugar... Ahí está el primer lugar. En el cuarto están... ¡Ah! ¿Esto lo llevo en las primeras? ¿Cómo está el hecho? Pagado Se lo quita yo Vamos a ver ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me gusta eso! ¡Eso me gusta bicho! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alejalo! ¡Alejalo! ¡Alerta! ¡Alájalo joven! ¡Alájalo joven! ¡Joder! ¡Alerta! ¡Fuera! ¡Vuerajalo! ¡Alerta! ¡Alejalo joven! ¡Suscríbete! ¡Arrland! ¡Jrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhjjjjjjjj Bueno, de acá, ¿no es eso? Baje a la que más. Pero voy a ir a lo que venía. ¡Ah! ¡Ey, ya lo ha pasado! ¿Qué termina? No creo que crea con todo. ¿Está? ¿Estuvo ya? Ganan las Ciennes a dos a dos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieres que quiera duro, güey? Aquí lo tengo. ¡Ey! ¡Ey! Ya las peleadas que están anotados yo los números. Tengo los números anotados. ¿Quién estuvo aquí? Aquí la tengo anotado. ¿Quién ganó? La Ciennes, la Ciennes. El Duke se lleva al tercer lugar. Duke en tercero. ¿Vamos a pelear primero? ¿Quién va hoy? Bien. ¡Vamos a jugar! ¿Van a jugar? ¿Hay la decisión de ustedes que quieren jugar? Los penales, güey. Los penales, güey. ¿Hay la decisión de ustedes? ¿Los penales, güey? ¿Hay la decisión de ustedes? ¿Como ustedes quieran? ¿Penales, yo solo? ¿Van a jugar? Bueno. Esta es la primera, va. Es la final de la primera. ¡És, güey! ¡És, güey! Vamos a ver el barbón. Vamos a ver el barbón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos.